Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura Es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte Ya sin más temores, yo quiero gritarte, este grande amore, amore, sal amore Es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando creo, creo solo en ti Grande amore Dime que estás, que en día por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder, amore Dime que no, que no te vas a marchar Yo te diré Tú eres mi único grande amore Ahora todo es primavera, ya no hay noches frías sin pensar en nada Es que tengo tanto, tanto para darte Por favor no demores Tu amor Tu amor Es mi guía Y por siempre Será Dime por qué cuando pienso, solo pienso en ti Dime por qué cuando amo, te amo solo a ti Dime por qué cuando algo, mi amor Dime por qué cuando vivo, solo vivo en ti Dile que no, que no te vas a amar ya, yo te diré, tú eres mi único grande amore. Tú eres mi único grande amore. Bien, señores, estábamos julgando en este trabajo discográfico que va a ser presentado oficialmente hoy a las 20.30 en el Teatro Municipal, Estefanía y José, el compacto se llama Amores, y cuando digo Estefanía, digo Estefanía Inseo y digo José, José Lauría, ambos amigos de esta casa y excelentes intérpretes. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, muchas gracias. Ricardo, has estado escuchando el primer tema que pusimos, ¿no? Es una belleza ese tema y lo hacen muy, muy lindo. Y justamente, grande amore, es el tema que acaban de cantar. Así es, sí, bueno, es un poco, era el común denominador de todas las canciones que incluyen este CD. Todas se refieren al amor, ya sea al amor de una pareja, el amor a la bandera, el amor a la madre, bueno, amores desencontrados, pero bueno, todo, un poco de todo y varios estilos, pero todos haciendo referencia al amor. Y bueno, fue por eso que cuando pensábamos el nombre del disco surgió ese común denominador que era el amor y dijimos, bueno, amores. Claro, claro. Estefanía, ¿cómo se hizo la selección de los temas? Siempre la selección de los temas, digamos, tenemos en cuenta las dos opiniones, ¿sí? Coincidir. Y bueno, y la gente también ha aportado su granito de arena también en el CD, porque bueno, en nuestro primer trabajo teníamos aproximadamente 10 u 11 temas también. Y bueno, y obviamente que la gente quería seguir escuchando otros, como por ejemplo Mamma, que es una canción napolitana. Y bueno, y entonces, bueno, ¿cuándo la van a incluir en otro CD? Quiero que la graban, quiero que la graban. Además es precioso este. Sí, sí, es parte tradicional. Claro. Entonces, bueno, dijimos, hagamos otro CD, hagamos otro. Y bueno, después vino la idea, digamos, de presentarlo en el teatro. Hoy. Hoy a todas las, bueno, a toda la comunidad de San Nicolás y alrededores, que ya sabemos algunos que van a venir desde otro lado, de Buenos Aires, de Villa Constitución, de Ramallo, de Pergamino, los invitamos hoy a las 20.30. Quiere decir que las relaciones públicas que ustedes hacen, porque además de cantar, de diagramar, por ejemplo, el próximo disco, de preparar el espectáculo. Toda la producción. La producción, que es un trabajo muy grande, hacen también las relaciones públicas. Y de ahí se da que venga gente de otros lugares, ¿no, José? Sí, sí, y un poco también los lugares donde hemos estado. Y bueno, uno va sembrando amigos, va sembrando gente que apreciamos y que nos aprecian. Y bueno, por suerte tenemos una buena devolución. Y bueno, como vos dijiste, también fue un trabajo. Me preguntaron, si hay alguien que los ayude económicamente, hay una empresa, algo, ¿no? Los bolsillos de Estefanía y mío y el tiempo nuestro también para tratar de conectarnos con la mayor cantidad de gente posible para que este espectáculo sea un éxito. ¿Cuándo grabaron este compacto? Hace aproximadamente un año y medio, más o menos. Y bueno, como somos productores, hacemos la publicidad, grabamos, somos los cantantes. Bueno, un poco de todo. Es que está pasando por ese carril, ¿no? En todas las actividades, en las actividades artísticas. Recuerden ustedes cuando antes un cantante, lo primero que tenía que contar es con el apoyo de una orquesta. Claro. ¿No es cierto? La tecnología fue tomando la parte de la orquesta como para que sirvieran de acompañamiento. Y a eso hay que colocarle las voces, adecuarlo. Y ahora, bueno, tiene que salir, tiene que pensar la fecha en que lo van a hacer hasta todo el desarrollo. La tecnología también permitió que salgan a la luz mucha mayor cantidad de artistas. Que antes no lo podían hacer por un hecho económico, básicamente. Alguien que quería cantar, daba una orquesta y esto les impedía. Llevado a los números imposibles. Cantar. Entonces ahora la tecnología les permite poder llegar a presentarse y ser lo que ambicionan ser. José, vos nos dijiste aquí que en esta oportunidad, en la presentación de este disco, que aprovecho para decir que se llama Amores, ustedes habían dispuesto una apuesta muy especial, con coros, con la participación de otra gente. Conte, ¿no? Exactamente. Bueno, va a participar los coros de Julián Cisterna, el Coral Somisa, y el coro de niños del Santuario, Virgen de Luján. María Rosario, perdón. Me equivoqué de Virgen. Y eso que es... Perdón. Se ve que ya los nervios de esta noche ya me están... Ya empezaron. Ya empezaron. Ya me están jugando en contra. Espero no seguir equivocándome. Bueno, y vamos a tener en piano a Ide Marcante y en mandolina a Valeria Becci. Y bueno, vamos a hacer en un momento 70 personas en el escenario de nuestro coliseo, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo trabajaron ya? Trabajaron el tema luces, posicionamiento. Está todo organizado. Porque uno cree que es... Sí, subir al escenario. No, no, tenemos gente que nos va a filmar, que nos va a sacar fotos. Entonces también coordinar con ellos, coordinar con el sonido. Algunos temas, digamos, los trabajamos, al trabajarlo, digamos, así con piano y con mandolina, los trabajamos, digamos, sin micrófono. Entonces también poder coordinar todo eso. Algunos temas con pista, algunos temas sin micrófono. Es complejo, es muy complejo. Sí, coordinar, bueno, mucha gente, digamos. Claro, el movimiento escénico, ¿no? Claro, el movimiento. Que no es fácil. Exactamente. ¿Escenografía algo en particular o van a trabajar con cámaras negras, digamos, de fondo? No, vamos a trabajar, digamos, la escenografía es el piano de nuestro teatro. Que, bueno, va a estar ocupando bastante lugar, digamos, y me parece una bella imagen, ¿no? No, no, por supuesto. Bueno, quisimos dejarlo así. Y al haber tanta gente, también, no nos pusimos en ese plano, digamos, para organizar alguna escenografía. No, sino tener, por ahí más se encuentran las canciones, cómo trabajarlas, los ensayos, con cada una de las personas, digamos, que van a estar. ¿Cómo están alternadas las canciones para, en una oportunidad solista uno, en la otra el siguiente y después el dueto? ¿Cómo es eso? Sí, más o menos es así. Arrancamos los dos y después vamos alternando una canción Estefanía, otra interpretación Yo, y después algún dueto. Y, bueno, ahí mismo es donde vamos a ir variando también el estilo musical. Porque, bueno, vamos a ir más que nada al final, ¿no? Sobre, ahí, bueno, al principio también hay una sorpresa. Pero, bueno, las áreas de ópera más conocidas o que más nos piden, ¿no? Van a estar incluidas esta noche como canciones populares, canciones de películas, de novelas, canciones melódicas y, bueno, alguna que otra sorpresa para desestructurar, digamos, la seriedad del espectáculo. Sí, sí, Ricardo. Perdón, no, todo esto lleva a un coordinador de escenario, imagino, porque los ingresos, el coro, los intérpretes musicales. Confiamos en las personas que van a participar, claro. Que estén ahí, que estén en bambalinas. No queremos crearles ningún complejo. No, 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 vamos a estar nosotros también ahí atentos. Claro, porque el director de escenario es importante, es el que pone los artistas en bambalinas, ¿no? Sí, con todas, bueno, con las varias sorpresas que hay, es como que también estamos atentos. Mientras estemos cantando vamos a estar atentos a todos. Es que tienen que estar, es que tienen que estar. Porque también se va a prestar, hay algunas cosas que se van a prestar a improvisaciones y, bueno, vamos a confiar en nosotros y en los que nos acompañan. Claro, yo generalmente digo al director de escenario porque eso le elimina responsabilidades a ustedes que tienen que estar pensando en su interpretación, en su arte, ¿no? Sí, en este caso somos todos directores, todos actores, todos cantantes, desde el coro, los músicos, nosotros. La experiencia lo vale, lo vale. Vamos a escuchar, les decía que el disco está conformado así, temas solistas y temas en dueto. En este caso, como solistas, vamos a escuchar a Estefanía Iseo haciendo esta versión, que es un tema que es precioso, siempre tema de... Aquí está. Si yo me quedo, me quedo, me quedo. Yo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. I will think of you, every step of the way In time, we'll always love you I will always love you You, light on you And you, bitter sweet memories There is all I'm taking with me So goodbye, please don't cry We both know, I know what you, you need And I will always love you And we'll always love you I will always love you I hope, last street you came And I hope, you've had all your dream up And I wish to you joy and happiness And I will always love you 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 músicos en vivo, coros que acompañarán a ambos quienes interpretarán, ya lo dijo José recién, canciones populares, canciones de películas, de novelas, llegando a áreas de ópera, aquellas más conocidas y que son solicitadas por el público. Mientras salía el tema musical con Estefanía, hablábamos así entre nosotros sobre todo el movimiento escénico que lleva una apuesta de este tipo, ¿no Ricardo? Sí, sí, la responsabilidad que ellos han asumido porque están coordinando todos los movimientos, quién entra, quién sale, quién viene, y pequeños detalles que me comentaban que son parte de una sorpresa. Y esto se les hace complejo y difícil a los intérpretes principales, pero ellos lo logran, lo logran con la pasión de que todo salga como lo pensaron y seguramente va a salir así, ¿no? Sí, sí, no, seguro. Estamos con muchas pilas para eso, así que... ¿Cómo ha sido el ritmo de los ensayos, José? ¿El ritmo? El ritmo que han llevado para ensayar todo esto. Y mucho. Sí, sí, bastante. Sí, sí, bastante. Bueno, pero eso hace también a la responsabilidad. Sí, por supuesto. No, no, la verdad que, bueno, yo digo, nos pusimos las pilas para, bueno, para que salga todo lindo, todo como queremos. ¿Han tenido la posibilidad de hacer pruebas y ensayos en el teatro? Sí, 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 sí. Porque es fundamental en el lugar. Sí, es fundamental por la acústica. El teatro, ya hemos cantado algunas veces, pero... Tiene una seguridad acústica importante. Sí, y nos da como cierta exigencia, ¿no? Es imponente y, bueno, entonces ejerce una responsabilidad. Uno dice, ¿no? Que te dé muy bien la luz en la cara, cosa que no vea, porque cuando el teatro está lleno, cuando hay fervor en la gente, da un poco de, no sé qué, tiemblan las piernas, ¿no? Sí, pero igual, aunque esté así vacío cuando fuimos a ensayar, igual, igual, es mucha responsabilidad. El ámbito es imponente. Sí, uno siente una presión especial, digamos, estar ahí en nuestro coliseo, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande y, bueno, por eso es lo que decía Estefanía. O sea, trabajamos muchísimo porque, bueno, a veces también en el momento del espectáculo surgen cosas, surgen imprevistos que a uno lo sacan de eje y, bueno, y a pesar de que uno esté sacado de eje o haya tenido un problema, tiene que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, para eso se trabaja, para que no, nada influya, digamos, en que salga bien el espectáculo. Puede salir brillante o bien, tiene que salir bien. Y, bueno, de ahí para arriba, sumar, digamos, y si sale brillante, maravilloso, espectacular, mejor. Pero las cosas tienen que salir bien, entonces para eso uno trabaja, ¿no? Porque aparte van a ser canciones o interpretaciones sin micrófono, digamos, utilizando plenamente la acústica del teatro, ¿no? Exacto, sí, va, las canciones líricas van a ser sin micrófono. Claro, claro. Entonces, bueno, para mí especialmente es como una doble exigencia, ¿no? Porque, bueno, nunca he cantado así, creo que una sola vez nomás, pero nunca he cantado varias canciones continuadas así de esa manera, ¿no? Sin micrófono. Entonces, estoy ahí con los nervios. Hay que aflojar los nervios, porque eso favorece que la voz fluya mejor. Exacto. Yo quería preguntarte esta curiosidad, y esto pinta bien lo que explicaba, por qué Amores, el título de este disco, porque fueron eligiendo amores de distintas vertientes. Por ejemplo, Amores por la Patria, ¿es cuando elegiste Aurora o elegiste Aurora? Exacto. Bueno, en realidad fue en conjunto, José me la propuso y me pareció una buena idea. Sí, surgió... Bueno, parte de una ópera, ¿no? Sí, es Alta en el Cielo, en realidad es el nombre verdadero, porque la ópera se llama Aurora y Alta en el Cielo se llama El Área, que es esta que cantamos nosotros y que se ha... Tiene tanta reminiscencia de la escuela primaria, uno recuerda, ¿no? La primera canción que se había totalmente... La primera canción que desentonamos nosotros. Exactamente. En su momento, Farrell, si no me equivoco, fue el que pidió, digamos, traducir la ópera a Aurora, al español, porque estaba en italiano, y de ahí pasó a hacer El Área, Alta en el Cielo, la canción de la bandera, también por decreto, si no me equivoco. Sí, 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 decreto del presidente. ¿Podemos leer los títulos de los distintos temas que contiene el disco? Y creo que además esto se va a agrandar con otros pedidos que ya tienen agendados. Sí, el primer tema es el que escuchamos, Grande Amore, que pertenece al trío Il Bolo. Il Bolo. Il Bolo. Los tres chicos esos tenores. Los tres tenores. I Will Always Love You, que es el que escuchamos. Un marítono, sí. Un marítono. Sí, es cierto, un marítono alto, digamos. Vamos a... I Will Always Love You, que es la canción del guardaespaldas, que escuchábamos recién. Gira el mundo. Amores extraños. Hasta mi final. Mamma. La extraña dama. Nesundorma. Chinema Paradiso. Funiculí Funiculá. Y Aurora. Chinema Paradiso, qué cosa, qué maravillas. Sí, los temas uno más lindo que otro, ¿no? Sí. Uno más lindo que otro. Sí, son temas, digamos, clásicos en la música, ¿no? Que también nos representan o hemos tenido alguna experiencia, situación con alguno de esos temas, ¿no? La invitación final para esta noche. Bueno, esta noche, 20, 30 horas, en el Teatro Municipal de San Nicolás. Los esperamos a todos para que, bueno, se diviertan y se pongan melancólicos, se emocionen. Vamos a tratar de ser Sandrini, digo yo que nos va a ir a llorar y a reír. Y, bueno, eso es un poco lo que vamos a intentar esta noche también. Y lo van a lograr. Estefanía, gracias por haber venido, ¿eh? Lo mejor para esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y tenernos en cuenta siempre. Gira el mundo y nosotros giramos con él y con las voces de ustedes. Muchas gracias por la visita. Ricardo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Leo, con Gira el Mundo, ¿nos vamos? Hasta el próximo sábado. No, por esta noche no quiero pensar. Cierro los ojos para no extrañar de así, y alrededor el mundo gira como siempre. Gira el mundo, gira en las calles, en la gente, corazones que se encuentran, corazones que se pierden, alegrías y dolores de la gente como yo. El mundo no sabe cuando yo te amo, y en tu recuerdo yo me quiero cuando me pienso junto a mí. Y el mundo no se me viene ni un momento. No, la noche sabe que eres mía, y ese día vendrá. Por esta noche no quiero sentir así, quisiera amarte, pero no te tengo aquí, y es mi ilusión que aún te espera como siempre. Gira el mundo, gira en las calles, en la gente, corazones que se encuentran, corazones que se pierden, alegrías y dolores de la gente como yo. Y el mundo no sabe cuando yo te amo, y en tu recuerdo yo me quiero cuando me pienso junto a mí. Y el mundo no se me viene ni un momento, la noche sabe que eres mía, y ese día vendrá. Por esta noche no quiero pensar en ti. Y el mundo no se me viene ni un momento, la noche sabe que eres mía, y ese día vendrá.